Ejemplos sobre las ecuaciones exponenciales Hallar x en 2 a la x igual 128 Para resolver este ejercicio Lo que tienes que saber Es que ese 128 que ves ahí Es una potencia de 2 Tú tienes que conocer las potencias de 2 Si no las conoces tendrías que repasar un poco, ¿no? Entonces tú tienes que llegar a darte cuenta que 128 es 2 elevado a la 7 Entonces haces el reemplazo ahí Y ahora se hace el siguiente razonamiento Eso de ahí es una ecuación Y siempre que tú tengas una ecuación Y veas que la base que está acá es igual a la base que está al otro lado Entonces debe cumplirse algo De que el valor de este exponente Tiene que ser 7 Porque si fuera 7 Serían Se cumpliría la igualdad Si acá pones 7 Serían completamente iguales Eso quiere decir Que el valor de x Tiene que ser 7 En general Vas a hacer así Si tú miras que las bases son iguales Entonces la conclusión Es que estos exponentes deben ser iguales Y los igualas Y ahí tendrías el valor de x Y eso es todo Así de fácil es este ejercicio Yo te muestro más ejemplos muy pronto No te olvides de suscribirte a mi canal Que ha cambiado Y ahora es Ese es su nombre Nada más Me voy Ha sido un gusto ¡Chau!